Muy bien, vamos a hacer un par de problemas de dificultad creciente. En realidad esta es una variante del problema 1 y lo voy a dejar para la segunda parte de este vídeo. Bueno, nos dicen que tenemos un disco sólido con una cierta masa y un cierto radio y le damos una cierta velocidad angular omega sub cero. Y ahora vamos haciendo descender este disco hasta que toca una superficie, el suelo, digamos, y esto empieza a moverse, empieza a rodar. Nos dicen que aquí tenemos rozamiento y conocemos el rozamiento cinético. Y nos piden, bueno, la velocidad cuando se establece el movimiento de rodadura. Recuerda que rodadura significa avanza lo que gira. ¿Vale? Pero también significa fuerza de rozamiento estática. ¿Vale? Y también significa que el punto de contacto está a la misma velocidad que el suelo. ¿Vale? Luego nos piden la energía cinética que se pierde y el tiempo que tarda en alcanzar. ¿Vale? Así que, bueno, vamos allá. Como siempre vamos a empezar por el DCL. Vamos a empezar por lo más obvio. ¿Vale? Como siempre, que es la normal, el peso aplicado al centro de masa, en la minúscula. Y ahora el rozamiento. ¿Vale? Fijaos que esta es la parte más difícil de este problema. Esto está rodando inicialmente así, respecto al centro. Y al ponerlo en contacto, este punto va a patinar. ¿Vale? Este punto va a tener una velocidad relativa al suelo que va en ese sentido. El rozamiento, ya sabemos que siempre se opone al deslizamiento. ¿Vale? Así que la reacción, digamos, a este deslizamiento es una fuerza de rozamiento hacia adelante. Así que la voy a pintar hacia adelante. Y eso significa dos cosas. Por una, significa que el centro de masa va a tener una aceleración hacia la derecha. Y por otro lado, teniendo en cuenta que esto está girando en sentido antihorario, pues se va a frenar ese giro. ¿Vale? Porque este va a crear un torque antihorario. Así que aunque la velocidad angular es en ese sentido, la aceleración angular va a ser en sentido contrario. Muy bien. Ya tenemos todos los ingredientes. ¿De acuerdo? Tenemos una fuerza externa que además de mover el centro de masas va a hacer torque. Y queremos ver qué significa eso del movimiento de rodadura. ¿Vale? Rodadura, como digo, significa rozamiento estático. Eso significa que la velocidad de este punto, que va a llamar P, el punto P de contacto con respecto al suelo, esa velocidad relativa es cero. Como en este primer problema el suelo está quieto, a diferencia del segundo, pues eso significa que la velocidad del punto P es cero. Y que por tanto esto es el CIR. ¿Vale? Y por tanto la velocidad del centro de masas es omega por la distancia al CIR, que como esto es un disco de radio R, pues entonces la velocidad del centro de masas será omega por R. Así que toda esta perorata es para decir que el movimiento de rodadura, en última instancia, implica que en este problema, la velocidad del centro de masa es igual a omega, que es la velocidad angular instantánea, por R. ¿Vale? Bien, cuando uno ve esto, podemos intentar atacar el problema por energía. ¿De acuerdo? Si hacemos eso, tendremos algo así. Trabajo de las fuerzas externas no conservativas, más trabajo de las fuerzas internas no conservativas, igual a la variación de energía mecánica. Me salto a la parte de la aceleración, ¿vale? Porque en principio me están hablando de velocidades. Bien, aquí no hay fuerzas internas porque solo tengo un DCL. Y fuerzas externas tendría el trabajo de la fuerza de rozamiento. Y como aquí el rozamiento está haciendo fuerza y torque a la vez, pues esto va a ser el trabajo de traslación, más el trabajo de rotación. Bien, para poder seguir calculando, necesito conocer cuánto vale el rozamiento. Y no lo conozco. ¿Vale? Y si os acordáis, en este punto 3 siempre tenemos el paso del rozamiento. Como desliza, es cinético, pues yo sé que la fuerza de rozamiento es muy cinético por la normal. Pero no conozco la normal. Así que me vengo al diagrama del cuerpo libre y veo que en el eje vertical no hay aceleraciones. Por tanto, la normal es igual al peso. Y por tanto, la fuerza de rozamiento es muy cinético por MG. Y el torque que hace la fuerza de rozamiento, pues fijaos, es fuerza por distancia al centro de masa. ¿Vale? Siempre en eje móvil lo hacemos respecto al centro de masa. Luego muy cinético, MG, por R. Bien. Ya tenemos en principio la fuerza y el torque. ¿Problema? Que para calcular este trabajo de rozamiento debería ser capaz de conocer cuánto viaja hasta que ese instante de rodadura ocurre y cuánto ha girado por el camino. Y fijaos que no tengo información. Aquí voy a tener incógnitas que tienen que ver con las energías cinéticas y las velocidades, pero tengo muchas más incógnitas de aquí. Así que no me vale el camino de la energía y tengo que volver a pensar en la dinámica, a pensar en Newton, lo cual me va a permitir calcular esta aceleración y esta aceleración angular que, de nuevo, llevado a la cinemática del problema, me va a permitir conocer, por ejemplo, la longitud, el ángulo girado, la velocidad y la velocidad angular. Así que rehago mi plan inicial y trato este problema como un problema de dinámica. Así que borramos y volvemos al diagrama del cuerpo libre que teníamos aquí. Entonces tenemos ley de Newton de la traslación. Bueno, pues... Ya teníamos una de las ecuaciones que decía que la normal menos el peso es cero. En este caso esto es así porque esto se mueve horizontalmente, por tanto no hay aceleración vertical, así que no hay aceleración aquí. Y en el otro eje, fijaos, que solo tenemos la fuerza de rozamiento. Así que tenemos fuerza de rozamiento igual a masa por aceleración, en este caso lineal del centro de masa, llamarle simplemente A. ¿Vale? Pero esto sería la aceleración del centro de masa en el eje X. Bien, vamos con el Newton de la rotación. Tenemos suma de torques con respecto al centro de masas porque es eje móvil. El peso no hace torque porque está aplicado aquí. La normal no hace torque porque su eje de aplicación pasa por el eje. Y solo tenemos el rozamiento. Así que tenemos fuerza de rozamiento por distancia al eje de rotación, por seno del ángulo que forman la fuerza y el vector posición, que es seno de 90, igual a momento de inercia con respecto al centro de masa por alfa. ¿Vale? Bien, voy a hacer algo que no suelo hacer, que hice en el vídeo de los bolos también. Y es que como omega va en este sentido y alfa va en el sentido contrario, voy a suponer que este torque es negativo porque así tengo el signo correcto, digamos, en la aceleración. Y esto hace que la cinemática sea un poquito más fácil de manejar. Bueno, sustituimos y tendremos por otra parte que la fuerza de rozamiento es muy cinético por la normal. Así que estas ecuaciones se convierten en estas. Muy cinético por el peso igual a ma. Por lo tanto, la aceleración lineal es simplemente muy cinético por g. Para que no se me olvide, lo pongo hacia allá. Y de la ecuación del torque tengo muy cinético por mg por r igual a momento de inercia con respecto al centro de masas que lo tenéis ahí como dato por alfa. ¿Vale? Simplifico la masa, simplifico una r y me queda que alfa vale menos 2 muy cinético g partido por r y este signo menos tiene que ver con no con más k y menos k, sino tiene que ver con que se opone a lo que yo he llamado omega. Bien, ya tenemos aceleración, así que nos vamos a la cinemática y de la cinemática de la partícula, de hecho la cinemática no es dimensional, sabemos que la derivada de la velocidad con respecto al tiempo es la aceleración, por tanto, voy a tener derivada de v, es muy cinético g, diferencial de t, en física todas las integrales son definidas, así que si integro velocidades, tengo que poner con qué velocidad empezaba, empezaba con velocidad cero y qué velocidad genérica tendré y ahora aquí integro tiempos, bueno, pues el tiempo en el que empezaba el problema y es cuando tenía esa velocidad hasta un tiempo genérico. Integramos y nos queda que v simplemente v cinético, bueno, muy cinético g por t. Ya tenemos parte del ingrediente, lo he borrado antes, recordad que teníamos esta relación de rodadura, ¿vale? Ya tengo este primer ingrediente. Vamos con el segundo. El segundo lo sacamos de la rotación y tendremos derivada de la velocidad angular igual a la aceleración angular, en este caso, diferencial de omega es menos 2 mu cinético g partido por r, diferencial de t y ahora de nuevo todas las integrales son definidas. Ahora parto con una cierta velocidad angular que era con la que depositamos el disco en el suelo hasta una genérica, empezamos en cero hasta un tiempo genérico y cuando integramos pues nos queda que omega es la que teníamos de partida menos todo lo que vamos perdiendo por el camino debido a la fricción. Muy bien, pues la condición de rodadura es la condición en la que se cumple esto, por tanto, es cuando v es igual a omega por r, lo ponemos de nuevo y en este caso será el instante t que cumpla esta condición. Cinético g partido por rt y esto es una ecuación con una incógnita que es el tiempo. Despejamos el tiempo, digamos que pasamos esto aquí y nos queda dos, perdón, omega por r. Pasamos esto aquí, esta r con esta se simplifica, me queda aquí una r, ¿vale? Y me queda tres, que al dividir pues tres, bucinético g y en el numerador, numerador, perdón, omega sub cero por r. Ya tenemos el tiempo que curiosamente era el apartado tres, este era el que menos nos interesaba, pero con ese tiempo ya podemos calcular la velocidad y la velocidad angular. La velocidad en ese tiempo, vamos a llamarle tiempo de rodadura, pues es mu cinético g por t que es omega sub cero r partido por tres mu cinético g, es decir, omega sub cero r partido por tres y omega en el tiempo de rodadura pues es esto partido por r, es decir, omega sub cero partido por tres. Es decir, en ese intervalo se ha reducido la velocidad angular desde omega sub cero hasta omega sub cero partido por tres. Y ya tenemos el primer apartado y parte del tercer apartado. Si volvemos al enunciado, fijaos que nos perdía la energía cinética que se pierde. Eso podemos hacerlo de dos maneras. Una, de la manera que estaba haciendo antes es calculando los trabajos y otra simplemente como el trabajo de las fuerzas externas es la variación de energía cinética pues calcular directamente la variación de energía cinética. Así que voy a hacerlo por esos dos caminos borramos y como recordatorio recordemos que omega final es omega sub cero partido por tres y la velocidad final es omega sub cero r partido por tres. Entonces, variación de energía cinética pues es perdón, energía cinética final menos energía cinética inicial. Como esto está rodando y desplazándose pues tendremos una energía cinética de rotación y una energía cinética de traslación y la inicial pues solo teníamos rotación así que omega sub cero cuadrado. En este caso conocemos todo ya así que tendremos un medio del momento de inercia que es un medio de m r cuadrado por omega final que es omega sub cero tercios al cuadrado más un medio de m por la velocidad que es omega sub cero r tercios al cuadrado menos un medio del momento de inercia por omega sub cero cuadrado. Veis que aquí todo depende de m omega sub cero cuadrado r cuadrado así que eso lo podemos sacar factor común y tendremos un medio de m r cuadrado omega sub cero cuadrado y ahora de este primer término voy a tener un medio por un noveno un dieciochoavo de este voy a tener simplemente un noveno el medio lo he sacado común también y ahora de este simplemente voy a tener un medio así que tengo un dieciochoavo más un noveno menos un medio esto será partido por dieciocho y aquí voy a tener uno más dos menos nueve que es menos seis menos seis entre dieciocho es menos un tercio por ese dos menos un sexto de m r cuadrado omega sub cero cuadrado vale este sería el método directo me están pidiendo una variación de energía cinética pues la calculo pero luego hay otra manera y es que como hemos dicho el trabajo de las fuerzas externas es la variación de energía mecánica que en este caso es la variación de energía cinética porque la variación de energía potencial es cero porque el problema es horizontal el disco ni sube ni baja y esto lo puedo separar en dos partes vale puedo hacer el trabajo de rozamiento de traslación más el trabajo de rozamiento de rotación esto será fuerza de rozamiento por el desplazamiento el rozamiento va hacia allá el disco se desplace hacia allá el rozamiento es constante así que esto es mu cinético G por el desplazamiento vale vamos a llamarle por X y ahora el de rotación pues será el torque vale que el torque va así por el ángulo girado que va así o sea que cuando ponga aquí T diferencial de teta pues esto será menos el torque que es mu cinético G perdón por M por M por R por el ángulo girado vale y estos no los conozco pero conozco la velocidad y la velocidad angular en cada instante así que podemos simplemente calcular y tenemos vamos a repasarlo esto era omega sub 0 menos 2 mu cinético G partido por RT así que puedo decir que lo que varía el ángulo con el tiempo es omega separo variables y esto será la integral desde ángulo 0 hasta todo lo que haya girado empezando en 0 y acabando en T de omega sub 0 menos 2 mu cinético G partido por RT diferencial de T me integro y me queda mu sub 0 pero T es el tiempo que hemos calculado antes ese tiempo que hemos llamado tiempo de rodadura que vale vamos a ponerlo en otro color o valía omega sub 0 R partido por 3 mu cinético G y ahora menos aquí me va a quedar T cuadrado partido por 2 que se va con este 2 así que me queda mu cinético G partido por R por el tiempo al cuadrado es decir por omega sub 0 R partido por 3 mu cinético G todo al cuadrado fijaos que de nuevo me va a quedar factor común omega cuadrado R partido por 3 mu cinético C así que el ángulo total que ha girado será omega sub 0 cuadrado mu cinético G un tercio menos un noveno vale que va a ser 3 menos 1 2 pues 2 novenos de omega sub 0 cuadrado mu cinético G bien hacemos lo mismo para el espacio y tenemos que V era simplemente mu cinético G por T por tanto diferencial de X con respecto al tiempo igual a V por tanto lo que viaja entre 0 y X pues es la integral de mu cinético G por T entre 0 y T por tanto X es un medio de mu cinético G por T cuadrado así que el espacio viajado en el tiempo hasta que alcanza rodadura pues es un medio de mu cinético G por ese tiempo que teníamos aquí en este paréntesis mu sub 0 R partido por 3 mu cinético G que nos queda un sexto de perdón cuadrado no sexto no 9 por 18 un dieciochoavo de omega sub 0 cuadrado R cuadrado partido por mu cinético G y ya podemos juntar las piezas tendremos que el trabajo total de rozamiento será M mu cinético G por el espacio viajado que es un dieciochoavo de omega sub 0 cuadrado R cuadrado partido por mu cinético G vale menos el trabajo de rodadura que es el torque mu cinético G MR por el ángulo total viajado que es dos novenos de omega sub 0 cuadrado partido por mu cinético G vale y ahora mu cinético G se va en ambos casos y me queda factor común M omega sub 0 cuadrado R cuadrado un dieciochoavo menos dos novenos vale que es menos tres dieciochoavos que es menos un sexto de M omega sub 0 cuadrado R cuadrado que es lo que hemos sacado aquí directamente vale así que este camino es un poquito largo pero me parecía bonito para que comparase las dos maneras vale así que bueno problema resuelto para la parte dos pues haré este otro problema dentro de unos días vale os dejo pensar en ello y la única diferencia es que ahora el carrito se mueve o sea que ahora tenemos dos cuerpos y las cosas se vuelven un poquito más feas gracias